...un tiempo en prisión, hasta el momento llevan una buena conducta adentro y están buscando la posibilidad de apelar. Obviamente en estos días saldrá la resolución si les permiten o no. Bien, perfecto. Vamos a cambiar de tema. Le voy a mostrar esta imagen antes de presentarlo a Facundo Londero porque de alguna manera resume de lo que queremos hablar. El trabajo de Suban Córdoba y Asociados, el último de ellos, entre otras cosas, se preguntaba y le preguntaba a la gente qué tan de acuerdo estás con esta frase, el ajuste lo estamos pagando todos, el 88,5% de la gente le respondió que sí. En tanto que un 10,3% dijo que no, que está en desacuerdo, y un 1,2% que no sabe. Esto en líneas generales con lo del gobierno nacional. También se trabajó sobre la imagen del presidente que ya alrededor casi de un 60% de la gente está en el ámbito de la imagen negativa de Javier Milay. Facundo Londero es integrante del grupo de trabajo de Suban Córdoba y Asociados y está en contacto con nosotros y con él vamos a tratar el tema. Hola Facundo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar allí, muy amable. Bueno, en líneas generales, y después nos metemos en la particularidad, por un lado la imagen de Javier Milay como presidente que comienza a cambiar en el sentido de ser más importante la negativa que la positiva, y también esta otra cuestión que yo recién presentaba, lo que fue el gran caballito de batalla de la libertad avanza, de que el ajuste lo paga la casta, bueno, la realidad indica otra cosa, ¿no? Exactamente. Por un lado tenemos la imagen de Javier Milay, que tiene solamente un 42% de aprobación en estos momentos, que está mellada a la misma por la situación económica que estamos viviendo, por estos últimos meses de crisis, pero no, hay que aclarar que estos meses de crisis no vienen más de estos últimos 100 días, ¿no? Sino que viene ya de un proceso y un problema estructural en la Argentina, que le ha generado esta mellada en su imagen y gestión. Principalmente, nos llama la atención este 42% de aprobación a 100 días de gobierno, cuando podemos hacer una comparativa con la gestión de Mauricio Macri, en marzo de 2016, tenía 66% de imagen positiva. Mientras que Alberto Fernández 2020, en marzo de 2020, tenía una imagen positiva de 73%. Es decir, su imagen ha sido muy baja, ha ido bajando, y se ha ido llegando a este 42% por el contexto que estamos viviendo. Digo, ha sido tan impactante su fenómeno, y tan disruptivo, y tan llamativo, que así como ha pegado hacia arriba, también evidentemente los números hacia abajo van mucho más rápido que las dos comparaciones que hacías anteriormente, ¿no? Exactamente, principalmente lo podemos ver esto a través de las expectativas que no ha generado y no ha cumplido, efectivamente una de esas es el tema de la casta, ir contra la casta, el ajuste, que el ajuste al final, a través de la encuesta, el 80% declara que el ajuste actualmente lo está pagando la gente, y no los políticos, como vino a decir Javier Milay en las promesas de campaña. Claro. Entonces, acá vemos que tanto las políticas que también ha tomado, como el tema de las tarifas, el tema de los subsidios, han generado también un gran problema en la inflación, y en la vida cotidiana del bolsillo de la gente, ¿no? Claro. Lo que pasa es que esto está claramente ilvanado, ¿no? Si el impacto no hubiese sido en la generalidad y fundamentalmente en la clase media, el resultado de la imagen sería absolutamente distinto al que tenemos. Pero bueno, ha pegado tan fuerte y parece que lo va a seguir haciendo en estos meses, que no sería de descartar que la imagen positiva del presidente siga cayendo, ¿no? Exactamente. Estamos justo en un mes bisagra, en el cual marzo es donde se está activa la economía, la vuelta de clase, la finalización de vacaciones de varios grupos de trabajadores. El Gobierno Nacional también ha aclarado que abril y mayo van a ser meses duros para la economía, y aquí hay que ver cómo y cuánto se aguanta el tema de la inflación, el tema de salarios atrasados económicamente. Y el Gobierno Nacional también dice que los indicadores económicos van a mejorar a partir de junio o julio. Acá tenemos una pregunta. Cuando empiecen a mejorar la economía, ¿a qué otros que en estos meses se han caído del sistema? ¿También serán levantados con la economía? ¿O nos pasará que tendremos una pobreza estructural más grande que la que teníamos antes? ¿O nos pasará el problema de la salud, de educación pública? Es toda una cuestión que hay que ver y analizar en los próximos meses y ver cómo se va diagramando la economía a través de esta nueva forma de hacer política. La Argentina no estaba acostumbrada a ver, ¿no? Digo, si esos, para fracciones de la época de Macri, si esos brotes verdes van a alcanzar a toda la sociedad que se cayó, o serán brotes verdes para un sector muy particular, muy chico, que verá florecer su economía, y el resto, bueno, quedará inmerso en la subsistencia, ¿no? Exactamente, porque, bueno, también hicimos una pregunta. Si está ajustando para la guerra de fin de mes, el 75% dijo que sí, que está de acuerdo con esta frase, es decir, un número muy relevante en este contexto económico de crisis. Y esto también ha impactado en toda la sociedad de forma transversal, desde los más jóvenes a los más, a los rangos de tarde más grandes, a los niveles socioeconómicos altos, medios y bajos, pero los que principalmente han golpeado son a dos grandes núcleos, que son los trabajadores informales, por un lado, que es un núcleo muy grande de la población, y por otro lado, a los jubilados y pensionados, con el tema de los medicamentos, remedios, y también con el atraso salarial en comparación a la inflación. Que también lo podemos ver en la encuesta, que la imagen y la gestión o las programáticas que tiene Javier Milley, en los mayores de 60 años, es donde más problemas de imagen positiva encuentra, ¿no? Es donde más imagen negativa hay. A partir de los 60 años. Exactamente, es donde más imagen negativa hay, y su fuerte apoyo a la gestión de la imagen y gestión aparece principalmente en el grupo de tal y más joven. Los jóvenes son los que más apoyan al cambio y a Javier Milley y las formas políticas que hacen. El núcleo de Javier Milley está conformado por jóvenes, se podría decir. Claro, porque acá me parece que hay una cuestión, o dos o tres puntitos para señalar. De 60 para arriba, mucha gente es ausente en las redes sociales, o no vive en las redes sociales, que es el lugar donde el propio Milley dijo, reside el potencial y el capital político que ellos tienen. Esa gente de 60 para arriba ya ha vivido tantas crisis, que esta seguramente le puede hacer recordar alguna, y ve que la situación es muy delicada, a diferencia de los chicos de corta edad, de los jóvenes adolescentes, que quizás están recién viendo o sufriendo en carne propia lo que podría ser una crisis, ¿no? El resto de la gente, los más grandes, ya lo conoce. Exactamente, también recordar que los de 30, 25 años, 24, hace 8 años que estamos como en crisis económica, tanto en la gestión de Alberto Fernández, que es que a Mauricio Macri no han generado una política propicia. Por lo tanto, el desencanto hacia la economía, y hacia principalmente los políticos por parte de los jóvenes, es muy fuerte, y ha generado este sentimiento, surgimiento de algo nuevo, algo fuera de lo convencional, para romper el estatus político, que estaba muy débil, y muy enmarcado a una situación crítica en la economía, ¿no? Claro. Facundo, ¿y se puede observar en la gente desazón, desesperanza, o cree que se va a poder salir de esta situación? ¿Le tiene fe al gobierno, más allá de que hoy diga que está difícil, que el ajuste lo pagamos todos y no la casta? Digo, ¿se puede leer algo de esperanza hacia adelante, o está todo muy borroso en ese sentido? En la encuesta, bueno, hicimos una pregunta, ¿cómo cree que va a estar Argentina en un año? Solamente el 36% declara que va a estar mejor. Acá vemos nuevamente los núcleos duros, la famosa grieta, cómo se mueven y juegan en base a los sentimientos de esperanza o desesperanza. Si hubiera sido, por ejemplo, presidente Sergio Massa, a lo mejor tendríamos más o menos los números parecidos, pero los núcleos hubieran sido diferentes, ¿no? Cláudios ideológicos. Pero se puede visualizar que solamente un 36% cree que la Argentina va a estar mejor, por lo tanto podemos estimar que hay un pesimismo, una desilusión, hacia lo que puede suceder en estos meses para la Argentina. Obviamente siempre esperando que todo suceda mejor. Obviamente. Esta encuesta que habla de la crisis económica, de los problemas institucionales, no solamente golpea a Javier Milaig en su imagen y gestión, sino golpea a todo el arco político de dirigentes nacionales. No hay ningún dirigente nacional que tenga más imagen positiva que negativa. Es decir, todos tienen diferencia negativa. Desde aliados como Patricia Gurrich, con un 42% de imagen positiva solamente, o opositores como Massa, con un 31% de imagen positiva, Cristino Fernández con un 37% de imagen positiva. Esto nos da cuenta, esta desesperanza que hay también hacia la conducción y hacia la política como método de poder salvaguardar dónde depositar nuestras esperanzas hacia la política. Claro. Los argentinos están diciendo actualmente que no es la forma. Claro. Digamos, entre lo malo de lo actual, ¿no? Del gobierno y la desesperanza en ese sentido, o que solo el 36% cree que vamos a estar mejor. Y que uno da vuelta la cara y mira que del otro lado están los mismos protagonistas que también nos empujaron hasta este lugar. Y bueno, es difícil poder elegir, ¿no? Exactamente, estamos en una debilidad de credibilidad muy grande hacia los cuadros políticos, nacionales principalmente. Esto cambia en las provincias, en lo cual los gobernadores e intendentes tienen mucho mejor imagen que los cuadros nacionales. Y también estamos en un momento de debilidad institucional que se puede visualizar en el diálogo que existe entre el gobierno nacional y las provincias, el diálogo que existe en los grupos, en los sectores y segmentos del Senado. Una debilidad institucional muy fuerte y muy enmarcada que nos permite también ver muy borroso cómo puede suceder. Preguntamos, por ejemplo, sobre el pacto de mayo, el 42% está de acuerdo con que se realice. Pero también vemos que si se realice el pacto de mayo en dos meses va a ser realmente algo que habrá que esperar porque en dos meses en la política argentina es muchísimo tiempo. Claro, es lo que dijo Jarjora, dos meses acá son cuatro años como en cualquier otro país, ¿no? Facu, con respecto, lo acabas de mencionar, Pablo, y ahí va apuntado, recién decías que ningún político argentino tiene una visión positiva, si por ahí algún gobernador o algún intendente. Con respecto a Jarjora, que lleva prácticamente los mismos días que el presidente en su función, ¿han tenido la posibilidad de medirlo? ¿Cuánto es la visión positiva y negativa que tiene el actual gobernador de la provincia de Córdoba? En esta última encuesta no lo medimos, pero sí lo hemos medido a veces a nivel nacional y tiene un 30% de imagen positiva, pero un gran nivel de desconocimiento de no sabe a nivel nacional de su imagen y de su gestión, ¿no? Ya que su trabajo en los últimos dos meses ha sido más mediático y ha aparecido más en la televisión de los medios nacionales o en cuestiones a que confieren a los intereses nacionales, así que su imagen ha sido muy enmarcada a la gestión del capital, ya que no es muy conocido todavía a nivel nacional, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que generalmente le pasa a los gobernadores del interior? A excepción del jefe de gobierno porteño, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, hay un gran desconocimiento que también en alguna manera fue lo que le jugó en contra a Schiaretti, ¿no? Recuerdan ustedes que después del primer debate es cuando toma el conocimiento público más importante. Veremos cómo sigue esto de Ahora el Más, esperemos que, insisto, mejore la situación y que ese nivel de desesperanza después se transforme en la probabilidad de vivir un poco mejor. Facundo, gracias por tus minutos, muy amable y un gusto conversar contigo. No, por favor, muchísimas gracias a usted por la invitación, que tenga un buen día. Igualmente, Facundo Lóndero, integrante de Suban Córdoba y Asociados, marcándonos algunos datos, ¿no? Y este señalamiento muy interesante, ¿no? El diferencial de todos los principales políticos de Argentina es la imagen negativa. Partiendo de mi ley, pasando por Cristina, por Massa, por Macri, por Burrich, todos, todos tienen imagen negativa más alta que imagen positiva. Yo no puedo creer que el 35...